Las unidades de cuidados intensivos que se habían dejado de utilizar luego de que disminuyera la tasa de contagios, hoy deben ser puestas en funcionamiento de nuevo en Medellín, para enfrentar la crisis generada por el incremento en la ocupación que hoy está en el 95,7%. Por esto, el Hospital General habilitó seis nuevas camas UCI. El día de ayer, en la tarde-noche, dimos al servicio unas seis unidades nuevas de cuidado intensivo, pasando ya de 147 a 153 unidades de cuidado intensivo en el Hospital General de Medellín. Con este enorme esfuerzo, pretendemos ayudar y apoyar la situación tan delicada que se está viendo en la ciudad con el incremento de los contagios. La habilitación de nuevas camas UCI obliga a aumentar los gastos, razón por la cual las autoridades y el personal médico reiteran que la ciudadanía puede ayudar mucho en esta crisis con el autocuidado, para evitar que los contagios sigan al alza. Abrir una unidad de cuidado intensivo no equivale solamente a un ventilador, equivale a un monitor detrás de esos ventiladores, equivale a unas bombas de infusión, equivale a personal altamente especializado, equivale a intensivista, a enfermeras capacitadas en cuidado intensivo, auxiliares de enfermería, equivale a terapeuta respiratorio, equivale a camilleros, equivale a nutricionistas, y todo un equipo detrás de lo que llamamos la unidad de cuidados intensivos. Con la habilitación de nuevas camas UCI, las autoridades de salud de la ciudad buscan aliviar la ocupación. El Hospital General ha aumentado en un 500% las unidades de cuidados intensivos, pues antes de la pandemia tenían 23 y en la actualidad cuentan con 153. ¿Puede de las Oigan más 그것as? subsidios de salud de la ciudad buscan aliviar laculación de la ciudadanía,